Creencias no las tapará el olvido, que solo los que han nacido en esta tierra bendita se enjararán de expresarla de una manera distinta. Una mitada sentida nos dejará una tonada, que será muy bien cantada por una mujer puyana y un bebido en cocina para brindar por siempre por la vida. ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso!